Hola que tal amigos, bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y hoy vamos a enfocarnos en analizar si realmente estamos ante una crisis financiera en el mercado cripto, comencemos Arranquemos analizando como siempre el mapa cripto que en estos momentos como te das cuenta están rojos en la mayoría de sus criptomonedas el Bitcoin ayer pues tuvo una caída estrepitosa que generó mucho miedo e incertidumbre, cayó prácticamente un 15% en un solo día y algunas monedas como que se salvan de este desangro por llamarlo de alguna manera, entre las que se encuentran Ripple que si se dan cuenta pues incluso le alcanzó para superar a Ethereum, se encuentra en la segunda posición por lo menos en el listado de CoinMarketCap pues porque le está aumentando, obviamente está superándolo en su valoración en estos momentos Sterra Lumens también pues ha tenido un buen crecimiento, obviamente teniéndolo en cuenta dentro de todo este contexto de tendencia bajista y bueno hay muy pocas monedas en realidad que se pueden salvar en estos momentos pero una que si me gustaría resaltar es precisamente Bitcoin Cash de la que yo sé que la mayoría de todos ustedes pues pudieron registrar este drama que se generó de su hard fork de este evento el 15 de noviembre en la que pues prácticamente se han creado entonces dos criptomonedas una que se llama Bitcoin ABC y la otra que se llama Bitcoin SB, es decir Satoshi Vision que prácticamente tiene que ver pues con estos dos grupos que estaban constituidos dentro del ecosistema de Bitcoin Cash y luego de todas sus disputas de poder y de si realmente necesitaban ciertas mejoras versus las que los otros estaban proponiendo pues decidieron entonces separarse, dividir bandos y eso pues ha originado este evento de bifurcación que como ven en este momento tal cual como ves aquí en esta gráfica pareciera que lo estuviera ganando el lado de Bitcoin ABC, es decir aquí como ves esta línea amarilla versus la de Bitcoin SB que dentro de su rango de hash, es decir de la energía que se necesita para procesar por parte de los mineros todos estos volúmenes de transacciones pues parece que en estos momentos entonces está liderando esta contienda por lo menos en los bloques de Bitcoin Cash, Bitcoin ABC pero frente a esta situación pues pareciera que todavía los inversionistas como que no están muy convencidos de lo que está pasando al interior de este ecosistema sea tanto el de Bitcoin ABC como el de Bitcoin SB y por tanto pues se ve reflejado en estos rojos que en estos momentos todavía tiene la plataforma por cierto, para las personas que me han estado preguntando que qué deben hacer en estos momentos que todavía no ha aparecido tal vez esas nuevas monedas en sus plataformas, en sus billeteras lo que les pido es que tengan mucha calma, mucha paciencia, todavía no se han generado comunicados oficiales de la mayoría de las plataformas para decir si efectivamente van a validar y aceptar esas monedas por ejemplo en este caso de Bitcoin SB porque pues tienen que precisamente ver si es un bloque estable que genere digamos confianza para toda su plataforma y hasta que no suceda esto pues ellos no van a obviamente montar eso dentro de sus propios sistemas así que paciencia y cuando ya tenga más información adicional pues obviamente yo la estaré compartiendo con toda nuestra comunidad lo que también me gustaría compartirles es que bueno en realidad este tema de Bitcoin Cash lo voy a profundizar mucho más en un próximo video porque pues realmente quiero que hoy nos concentremos tanto en lo que está pasando con Bitcoin y el mercado cripto en general porque pues claramente nos podemos dar cuenta que esta caída pues que ha tenido el Bitcoin en estos momentos pues ha encendido todas las alarmas porque realmente para ser sinceros pues ha roto todos los soportes todos los niveles de soportes que se estaban previendo normalmente la moneda había siempre estado en los niveles de los 6 mil dólares aproximadamente y ahí siempre repetía piso y volvía y tenía su recuperación pero pues claramente en lo que pasó ayer pues rompió entonces todo este nivel de soporte y prácticamente estuvo en caída libre ahora lo que yo estoy analizando y que de hecho estuve compartiéndolo en un tweet y es que dentro de todo esto me parece que pues desde una visión mucho más optimista y viendo como la película completa del comportamiento del Bitcoin me parece que la moneda todavía tiene mucho más terreno para caer yo estoy proyectando que más o menos la moneda podría caer en un 25% y lo cual pues me parece positivo por lo siguiente y es que tal cual como hemos estado viendo en anteriores ocasiones el Bitcoin pues precisamente ha tenido estas correcciones de más o menos entre un 22 a un 25% y luego lo que sucede de eso son estos saltos que ha tenido entonces la moneda normalmente se ha recogido ha tenido sus correcciones de un 25% ha consolidado mucho más su volumen como ves acá en estas barras para luego tener estos saltos que bueno ya todos conocemos lo pudimos ver claramente en julio del 2017 en septiembre del 2017 y bueno luego también obviamente a finales ya de noviembre cuando tuvimos todo este salto que nos llevó la moneda a los 19 mil dólares y pareciera que en estos momentos pues estuviera como repitiendo esa misma operación y por tanto pues considero que a pesar de este 15% de caída todavía la moneda pues podría tener mucho más espacio de caída lo cual incluso sería sano y orgánico en estos momentos para la moneda y yo lo estaría entonces proyectando que por lo menos la moneda podría caer como a los niveles de los 5 mil dólares en los próximos días para ya luego entonces empezar a tener unos niveles ya de corrección es decir de cambio de tendencia que podrían entonces tener como unos mejores niveles de recuperación entonces de la moneda me imagino que pues también todos han estado escuchando que precisamente pues esta caída tiene que ver como con la manipulación de todas estas ballenas que han estado moviendo que han estado tratando de jugar en cortos y que tratan como de arrebatar la liquidez del Bitcoin que pues obviamente se están aprovechando de esta falta de liquidez de este volumen tan pequeño que estamos manejando en estos momentos en este mercado para pues poderlo manipular a su antojo con muy poca inversión es decir es muy poco el riesgo que finalmente estas pequeñas ballenas están haciendo para poder mover todo este mercado a su propio favor porque precisamente pues están tan susceptibles que incluso una ballena pequeña pues puede manipular muy muy fácilmente en estos momentos el Bitcoin y de eso es que precisamente quiero hablarles en este video para que entendamos como que la película completa de lo que está pasando en este mercado y no como quedarnos simplemente en el tema del análisis técnico de la gráfica de los shorts y de la manipulación bla 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 sino que en realidad entendamos lo que está en juego en estos momentos en el mercado cripto desde sus fundamentales y desde todos los proyectos su radiografía qué es lo que está pasando en realidad y por qué es que estamos viendo ese tipo de comportamientos bueno la verdad es que el mercado cripto en estos momentos está en una crisis y de eso no hay ninguna duda solo si comparamos la capitalización del mercado por ejemplo a un año pues podemos ver claramente cómo ha tenido pues todo este desangro es decir la capitalización del mercado cripto pues ha pasado de en enero estar gozando de unos 708 mil millones de dólares aproximadamente a pasar a unos en estos momentos a unos 180 y si más o menos 183 mil millones de dólares eso qué quiere decir que ha perdido prácticamente un 73 por ciento de capitalización es decir 73 por ciento de toda esa capitalización que existía pum se desapareció se fue se trasladó ya no está en estos momentos en el mercado cripto y eso pues obviamente se ha traducido en lo que ha estado pasando también en monedas como el bitcoin que ha perdido prácticamente un 60 por ciento de su valoración en este año ripple un 79 por ciento ethereum 78 en fin pues para simplemente nombrar algunas de las más importantes como ves si lo vemos en términos de año fiscal pues claramente con relación al dólar pues ha sido un año digamos desastroso para el mercado cripto en términos generales y ni hablar obviamente de las criptomonedas más pequeñas que en su gran mayoría pues en realidad han estado perdiendo cerca de un 95 por ciento de su valoración y en estos momentos pues a partir de todo esto que estaba sucediendo pues hay muchos equipos que están como en ese modo crisis por los cambios obviamente de sus liderazgos o por las disputas de estos liderazgos que claramente lo estuvimos viendo como por ejemplo en el hard fork de bitcoin cash y también pues están enfrentando muchos retos en el tema de regulación en el tema de los impuestos en los países donde ellos están claramente operando como ahorita les voy a comentar un caso específico pero sobre todo siento que en estos momentos la mayoría de los proyectos están enfrentando a grandes problemas en sus productos o en sus plataformas para cumplir con esas metas proyectadas en las hojas de rutas pues que ellos habían estado diseñando desde un comienzo y esto pues obviamente está generando mucha incertidumbre y mucho temor frente a lo que puede suceder desde el lado de los inversionistas porque si no ven claramente lo que puede suceder pues obviamente todo esto genera el temor y muchos inversionistas pues han decidido entonces agarrar ese dinero y prácticamente desaparecer por lo pronto del mercado cripto y esto se puede ver claramente con el poco volumen que está manejando en estos momentos el mercado cripto en general es decir si agarramos la mayoría digamos el 80 por ciento de las criptomonedas y sumamos el volumen de sus últimos 30 días es decir en estas transacciones que se han estado manejando no llega ni siquiera a los 10 mil millones de dólares y esto en realidad es muy poco si lo comparamos pues con otros mercados con otras bolsas que yo sé que pues obviamente estamos como en un mercado todavía en una fase muy temprana pero pues si queremos en realidad empezar a competir con grandes ligas y atraer ese capital institucional pues obviamente debemos arrancar por nosotros mismos empezar a crear mucho más volumen de mercado que atraiga precisamente el interés de todas esas personas grandes grandes peces que quieren estar invirtiendo en este mercado y eso también se ve claramente pues lo que está pasando por ejemplo no más en el ecosistema de Ethereum donde todas estas aplicaciones descentralizadas pues se ve que en su volumen por lo menos en las 24 horas en las últimas 24 horas pues en realidad es muy poco lo que están moviendo en términos tanto de dólar como de Ethereum y eso pues claramente refleja lo que está sucediendo en estos momentos donde no tenemos muchas transacciones muchos volúmenes de mercado y muchos de estos proyectos pues en realidad se han quedado como más que todo relegados frente a lo que pues están como especulando si algunos inversionistas minoritarios tratando de sacar alguna torta pues aprovechando toda esta ligera confusión que se genera a veces frente a la volatilidad que pueda haber pero realmente no son proyectos que tengan una ejecución real a partir de un producto con un caso real o con una plataforma realmente que tenga grandes comunidades operando ese tipo de desarrollos entonces eso también obviamente me hace ver que por el otro lado tenemos las plataformas de intercambio sí, todas esas plataformas como BitMEX Binance Coinbase Pro en fin, bueno, todas las que son muy conocidas y que yo sé que ustedes a diario están haciendo transacciones que son las que realmente están moviendo el mercado en estos momentos entonces el mercado cripto por llamarlo de alguna manera se ha vuelto más que todo un mercado de trading sí, es decir no a partir digamos del desarrollo de proyectos con producción y con eficiencia basados en blockchain sino más que nada el poder transar monedas y ver de qué manera eso me puede generar algún nivel de rentabilidad y eso pues obviamente se traduce en que en estos momentos pues vemos que los que realmente están manejando volumen y tienen una gran valoración no son todos estos proyectos que conocemos es decir las criptomonedas sino más bien las plataformas de intercambio entonces vemos como por ejemplo Coinbase en solo 6 años ya tiene pues una valoración de casi 8 mil millones de dólares es decir ya está muy cercano a lo que se está moviendo en todo el mercado cripto en 30 días Coinbase está en los 12 mil millones de dólares y solamente tiene 2 años de actividad en cuanto a valoración es decir prácticamente Coinbase sí, o sea su valoración es prácticamente el volumen de mercado que tiene el mercado cripto en estos momentos entonces obviamente estas empresas estas plataformas centralizadas tienen una posición muy dominante frente a estos pequeños proyectos estas criptomonedas y por eso es que hemos visto pues muchas quejas de que estas plataformas están haciendo lo que quieren frente a pues estos pequeños proyectos que quieren salir y quieren desarrollarse porque pues como ellos tienen una posición de amenante pues pueden exigir lo que quieran y hemos visto como pues solamente les exigen una gran cantidad de dinero y eso se ve claramente en cuanto al nivel de retorno del Bitcoin es decir el año pasado en el 2017 pues el retorno anual del Bitcoin fue de 1307% frente al que tenemos en estos momentos que como les estaba comentando está más o menos en un 52% entonces obviamente el panorama del mercado en términos de Bitcoin para alguien que está mirándolo desde afuera pues no está muy atractivo para invertir es decir si hay un inversionista grande o yo lo fuera que no creyeran este tipo de tecnología sino que simplemente lo viera como una inversión que me generara algún tipo de rentabilidad o ganancia pues claramente yo veo este tipo de informes ejecutivos y digo bueno esto no es ningún proyecto interesante o ningún mercado ¿sí? interesante en el que yo quisiera invertir en estos momentos entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta por lo siguiente y es que ¿qué es lo que necesita entonces el mercado cripto para poder revertir toda esta radiografía que yo sé que es un poco pesimista pero la verdad es que como siempre les he dicho yo trato de hacer un análisis muy honesto de lo que está sucediendo para no estar pintando pajaritos en el aire y que luego nos caigamos pues ciegamente la idea es ser muy críticos frente a las cosas que nos gustan y poder tener una inversión y un análisis y una toma de decisión mucho más objetiva si se quiere cuando estamos obviamente moviéndonos en este mercado cripto entonces frente a eso pues claramente la radiografía que les estoy mostrando de pocos niveles de volumen pocos niveles de transacción proyectos que están como en esa fase de no se sabe para dónde van o también que ha habido muchos despidos porque pues prácticamente se han estado gastando todo el dinero la valoración no es la misma que ellos han estado proyectando no están cumpliendo las metas que quieren entonces todo eso pues obviamente se ha mostrado claramente en este poco volumen de valoración que tenemos en estos momentos entonces qué necesita el mercado cripto para volver a despegar bueno la verdad es que a este punto lo que más necesita es precisamente dinero institucional capital por fuera que vuelva a inyectar este mercado para que se vuelva a disporar a los niveles que estuvimos viéndolos a principio de este año yo sé que suena muy obvio pero hay varias formas en las que estoy viendo que precisamente ese dinero institucional por ejemplo de Wall Street pues podría entrar esos 30 trillones de dólares que es más o menos lo que vale el mercado por ejemplo de los Estados Unidos solo para dar un ejemplo es decir el mercado bursátil de los Estados Unidos pues que podría entrar un pedazo de eso en el mercado cripto y eso podría generar una gran diferencia y lo digo que es solamente un pedazo porque si ves por ejemplo en lo que normalmente estos grandes capitalistas institucionales invierten pues como ves dentro de la torta en esta que ven que dice Venture que es el 5% es como ese grado de aventura un poco en la inversión que ellos destinan dentro de su capital y ese 5% dentro de esa torta tal vez podría ser la que podría entonces ingresar al mercado cripto en caso que ellos estuvieran interesados y en qué estarían entonces ellos digamos planeando jugar dentro de todo este mercado cripto bueno entonces ellos podrían entrar por ejemplo a invertir en fondos en fondos de emprendimiento en fondos cripto o invirtiendo directamente o en lo que se llaman como IPOs es decir que son como unas ICOs pero en este caso no generan criptomonedas sino que generan equities generan como acciones y también obviamente en acciones puntualmente algo que sí he estado registrando pues que he estado como observando quien no está dentro del mercado cripto es que se está moviendo mucho más dinero mucho más capital por ejemplo en el Bitcoin en OTC es decir por fuera de lo que nosotros conocemos como el mercado cripto precisamente para no generar estos grandes impulsos dentro para no como alterar la valoración en el precio del Bitcoin en estos momentos entonces se está moviendo mucho dinero por fuera tal vez como de anticipación y de planificación frente a lo que podría suceder en los próximos meses y entonces ya cuando esté como todo este set preparado pues ahí es cuando ellos ya van a decir bueno ya estamos listos para ingresar al mercado cripto a partir de los siguientes planes porque yo sé que cuando la mayoría de nosotros escuchamos no que debería entrar capital institucional automáticamente estamos como pensando en el tema de los ETFs y en realidad los ETFs son solo una parte de como el dinero el capital institucional es decir de Wall Street estos grandes inversionistas pues podría ingresar al mercado cripto porque por ejemplo una empresa como Square que me imagino que aquí muchos la conocen es esta compañía que es como una aplicación para hacer pagos a través de tarjetas de crédito es decir ya casi los restaurantes o cualquier negocio pequeño no están utilizando estos grandes sistemas o plataformas de pago sino a través de una pequeña aplicación y de un aparatico muy pequeño que conectan dentro de los celulares tú puedes pasar tu tarjeta y pagar pues por por lo que digamos por los servicios o por el producto que estás teniendo con ese proveedor eso es lo que hace Square y entonces Square está en estos momentos anunciando pues que está pensando dentro de su aplicación también incorporar el Bitcoin como un modo adicional como un medio de pago dentro de las transacciones en su sistema la SM Group en estos momentos está muy interesante porque precisamente para finales de noviembre está proyectando lanzar como diría como papeles adicionales de contratos de futuros que recordemos que cuando se lanzaron estos contratos de futuros a finales del 2017 fue como ese boom esa explosión que tuvimos y que precisamente nos llevó a los niveles de los 19 mil dólares bueno y se está entonces nuevamente anunciando más futuros que tal vez podría ser como ese catalizador ese gran movimiento que se podría entonces generar con la valoración del Bitcoin Fidelity es una gran compañía para los que no lo conocen en Estados Unidos que pues es desde broker hasta inversionista maneja seguros pensiones es una de las empresas financieras más grandes de los Estados Unidos y también anunció que para finales de enero está proyectando sacar también su sistema tanto de minería cripto como de custodia de Bitcoin entonces obviamente esto es un gran anuncio porque pues por el otro lado pueden ver la valorización del mercado de estas grandes empresas y otra compañía que en realidad como que me genera mucho más ilusión frente a las demás que les he comentado anteriormente es la NICE es decir es la Bolsa de Nueva York y la ICE que es esta compañía pues que es la dueña precisamente de la Bolsa de Nueva York y que ellos han estado anunciando como aquí lo he comentado en anteriores videos la creación y la implementación de la plataforma BACT para diciembre de este año que quiere hacer esta plataforma básicamente es algo como Binance como Coinbase como una empresa donde se puede una plataforma donde se van a poder hacer custodia de criptos es decir yo puedo tener mi billetera tal cual como sucede en Coinbase o en Binance puedo tener mi billetera y tener ahí mis criptomonedas y también hacer trading pero ahora a nivel ya mucho más macro a nivel institucional y es por lo siguiente porque yo sé que como nosotros somos inversionistas minoritarios pues hacemos pequeñas transacciones manejamos pequeños volúmenes y pues esos rates esas tarifas por transacción en realidad no nos parecen tan grandes pero cuando estamos hablando de miles de millones de dólares en juego en este tipo de transacciones pues esos tarifas que estamos pagando en estos momentos en plataformas como Coinbase o como Binance pues en realidad pueden ser muy 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 costosas frente a estos volúmenes que les estoy comentando y BACT está anunciando que precisamente está siendo mucho más competitivo porque pues tiene todo el músculo financiero de la bolsa de Nueva York para enfrentar estas barreras de entrada que pues como para romper estas barreras de entrada en estas tarifas a grandes volúmenes que en estos momentos tiene el mercado cripto con estas plataformas centralizadas entonces eso es una gran noticia porque precisamente ahora sí se va a abrir o se podría abrir esta gran puerta de entrada de ese dinero institucional a bajas tarifas a partir entonces del uso de la plataforma BACT entonces como ven cuando hablamos de dinero institucional no estamos hablando simplemente de los ETFs que por cierto bueno de digamos de transcurrir todo este este proceso del ETF de Bitcoin pues más o menos a mediados de febrero del 2019 pues ya estaríamos sabiendo si finalmente este ETF de Bitcoin será aprobado o no y de ser aprobado pues obviamente eso sería otro catalizador adicional para que pues ya la valoración del Bitcoin pues se podía se pueda también entonces disparar porque pues obviamente va a haber también otra parte del dinero institucional de estos grandes capitalistas interesados entonces en este tipo de títulos financieros a partir de la custodia de Bitcoin ahora otra cosa que también les quería comentar es que dentro de todo este esquema o este tema del dinero institucional que les vengo mencionando algo que me parece muy clave que también debería suceder es que a partir de ese dinero institucional o de esas grandes inversiones se van a generar muchos más o mejores niveles de regulación porque hoy la SEC que es la agencia reguladora del mercado financiero en los Estados Unidos anunció de manera oficial que está penalizando a dos ICOs a dos proyectos uno se llama Airfox que está basado en Boston aquí en los Estados Unidos y el otro es Paragon y los están penalizando porque estuvieron captando de manera ilegal dinero pues en estos procesos de ICO esta recolección pues de dinero de forma ilegal porque pues claramente la SEC en su fase primera en su fase inicial de ICO les había dicho que eso estaba prohibido que no lo podían hacer entonces pues ahora obviamente la SEC les está imponiendo y les está diciendo que todo ese dinero que ellos estuvieron recolectando lo tienen que entregar a todos estos usuarios a todos estos inversionistas pues que estuvieron dentro de todo este proceso y esto en realidad pues puede generar una repercusión para los demás ICO es decir no sabemos cómo esta bola pues puede ir creciendo y puede también tener el impacto en otros ICOs que están operando en estos momentos yo sé que pues obviamente la agencia es decir la SEC es americana y pues obviamente en este caso está imponiendo ese tipo de penas a un ICO como Airfox que es americana pero lo que sucede es que como muchos de estos proyectos de ICO pues estuvieron recogiendo dinero de los Estados Unidos es decir de ciudadanos americanos pues ahí es cuando la SEC considera que también podría ingresar pues porque se trata entonces de su economía y pues del impacto que pueden generar sus nacionales es decir sus ciudadanos entonces esto es muy interesante ¿por qué? porque en la medida entonces que ya haya también por el otro lado un escudo o una ayuda de ese mercado institucional es decir de Wall Street y bueno de estos grandes capitalistas pues este tema o este fenómeno de los ICOs pues se puede regular y puede mejorarse mucho más entonces por eso es que es muy interesante no solamente en términos de capital sino también en toda la regulación y en cómo organizar este mercado que pues para ser sinceros apenas está en esa fase temprana apenas está creciendo y que pues hay mucho por desarrollar y precisamente apenas estamos iniciando porque pues como estuve tuiteando hoy pues esta gráfica que me parece muy interesante y es que pues frente a todas estas crisis o incertidumbres o miedos que se generan cuando vemos que el Bitcoin o pues las monedas que nosotros tenemos en nuestro portafolio caen dramáticamente y no nos damos cuenta o sea como que no abrimos nuestro espectro y tenemos una película completa de lo que está sucediendo estuve proyectando este esta gráfica que me pareció muy interesante y es que está mostrando en rasgos generales la valoración de lo que es el Bitcoin en los últimos 10 años y como ves lo que realmente sucedió ayer fue un mero tropezón dentro de pues todo el espectro de lo que ha sido el recorrido histórico del Bitcoin entonces como ves está básicamente en una línea recta y estamos en este punto y pues ha estado como respetando entonces toda esta tendencia en términos generales entonces imagínate la proyección que podría tener para los próximos 10 años como les digo yo sé que da mucho miedo yo sé que todavía está generando mucha incertidumbre porque pues cuando tenemos estas grandes caídas pues todo el mundo comienza a pensar bueno será que sigo aquí o más bien busco otros terrenos por donde invertir pero la verdadera noticia o lo más importante es que como ven estamos todavía en esa fase tan temprana y eso es algo que pasó por ejemplo con la burbuja del punto com del internet y es que normalmente si ustedes empiezan a investigar cuáles fueron esas compañías que realmente fueron exitosas en esa burbuja del internet fueron las compañías que iniciaron si fueron como esas primeras compañías que estuvieron en esa fase temprana y que estuvieron prevaleciendo y eso lo vemos claramente con el bitcoin que después de 10 años todavía continúa a pesar de estas ligeras correcciones y buenos saltos que ha tenido es normal que suceda en cualquier mercado y sobre todo cuando está apenas iniciando muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este cripto análisis de esta semana espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y mi conclusión es que a pesar que en estos momentos tal cual como les mostré en la radiografía general del mercado cripto si estamos en una crisis financiera y es normal porque pues tal cual como pasó nuevamente en la burbuja del internet al principio después de esa burbuja pues la mayoría de las empresas cayeron en su valoración un 75% y estamos básicamente en el mismo fenómeno que pues ellos estuvieron viviendo en los años 2000 entonces es completamente normal es un comportamiento natural en este tipo de fluctuaciones del mercado sobre todo en su fase temprana así que tranquilos porque pues como les digo todavía hay mucha esperanza de lo que puedan entonces desarrollar de estos retos que van a tener que empezar a romper todos estos proyectos que conocemos y que estamos confiando en realidad a pesar de los tropiezos y a pesar que no vemos que están como muy bien representados en los precios en la actualidad pero que también con el apoyo del dinero institucional y de todo el tema regulatorio pues de seguro el 2019 vamos a ver una gran proyección no solamente del Bitcoin sino del mercado cripto en general y antes de despedirme me gustaría conocer tu opinión ¿qué estás pensando del mercado cripto en estos momentos? ¿piensas que ya es el fin o que todavía tiene mucha gasolina para dar sobre todo en el 2019? como siempre voy a estar muy atento a todos tus comentarios o preguntas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!